¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Alabemos y adoramos con vuestros con alegría! ¡El pueblo del Señor se pone en pie para cantar estas melodías justamente con nuestra hermana Angélica Buta! ¡Oh hermano, porque lloro! ¡Oh hermana, porque sufren! ¡Aquí estamos los hermanos! ¡Aquí estamos las hermanas! ¡Gloria a Dios! ¡Si la luna ya no alumbra! ¡Si la estrella ya no brilla! ¡Aquí estamos los hermanos! ¡Aquí estamos las hermanas! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Oh hermanos! ¡Oh hermano! ¿Por qué lloras? ¡Aquí estamos los hermanos y hermanas! ¡Alabando a Dios! ¡Aquí estamos los hermanos y hermanas! ¡Aquí estamos las hermanas! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Si la luna ya no alumbra! ¡Alabando a Dios! ¡Alabando a Dios! ¡Y todo poderoso! ¡Vamos hermana Angélica! Ya no alumbra Si la estrella Ya no brilla Aquí estamos Los hermanos Aquí estamos Los hermanos Y saludamos también a nuestra hermana Delia Aica Como sierva del Señor Si la luna ya no alumbra Y si la estrella ya no brilla También aquí estamos ¡Gloria a Dios! ¡Ay! 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 ¡Que suelo esos instrumentos para Cristo! ¡Adiós Todopoderoso! ¡Sigamos adelante hermanos! ¡Sí! ¡Sí!